Nariño espera avances en el proceso de paz con la llegada de la delegación de las Farc a Colombia. Se realizó en Pasto primer foro internacional sobre cambio climático y vigilancia a especies en vía de extinción. La intolerancia, la primera causa de muertes y asesinatos en el departamento de Nariño, según datos de la Policía Nacional. Más de 388 mil víctimas del conflicto tiene el departamento de Nariño y menos de 3 mil han sido reparadas. Autoridades civiles realizan un nuevo acompañamiento a ciudadanos en zonas veredales transitorias de normalización. Desde la allanada llegará el oro para la fabricación de los premios Nobel. En Tumaco, habitantes de un sector popular le protestaron a la alcaldía por incumplimientos en proyectos de agua potable. Nariño. 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 Nariño.